Está bien, está bien, no reconozco, son un poco raros. ¿Un poco raros? No exageres. Pero eso no significa que hayan descuartizado a Walter y le hayan enterrado. Esos tipos son unos psicópatas. Ray, ¿tú qué crees? Sí, eso. ¿Qué dices? Ray, llevas mucho tiempo callado. ¿Podrías dignarte a darnos tu opinión? Creo que son inocentes. Bonnie y Carol tienen razón. ¿Lo ves? Fantástico, Ray. Nos lanzas al vacío y ahora nos quitas el paracaídas. Tiene gracia, sobre todo teniendo en cuenta que fuiste tú el que empezó. ¡Eh, eh! ¿Quién fue el que empezó? ¡Yo no fui! ¿Sabes quién fue? Fue tu hijo el que nos contó que los había visto cavando en el jardín, cariño. ¿Tú y Bonnie queréis disculparnos? Tengo que hablar a solas con los hombres un momento. De acuerdo. Me alegro de que hayas entrado en razón. Es solo un minuto. Bueno, a ver si te aclaras. ¿Estás con nosotros o estás con ellas? ¿Quién lleva los pantalones en tu casa? ¿Por qué no dejas de esconderte detrás de las faldas de tu mujer y das la cara por una vez en tu vida? Oye, oye, era una broma, era una broma, lo estaba diciendo en broma. Pero si es el peluquín de Walter, ¿lo llevas para forrarte las pelotas? ¿Has llevado eso ahí todo el día? Después de que lo encontramos ayer en casa de Walter, yo lo eché por el buzón cuando nos fuimos. Sí. ¿Y cómo es que lo tienes otra vez? ¿Los Klopek? ¡Vaya! Cuando se armó que el jaleó con el perro, lo encontré escondido entre un montón de revistas que, por cierto, iban dirigidas a Walter. Entonces, ¿eso significa que...? ¿Que los Klopek volvieron a entrar en casa de Walter y cogieron el peluquín? ¿Y qué hacemos ahora, soldado? ¿Oíste que dijeron que se marchaban mañana? Sí, en cuanto vea salir su coche por la mañana. Pienso saltar la alambrada y no volveré hasta que encuentre el cadáver. Nadie se carga a un pobre viejo en mi barrio sin vérselas conmigo. Hola, Steve. Seguro que sabes lo que haces, Harry. Esos cables llevan muchos voltios. Como te equivoques de cable, vas a oler a pollo asado. La electricidad no tiene secretos para mí. Además, tenemos que desconectar la alarma, ¿no? Pensaba que a lo mejor podríamos olvidarnos de la alambrada y entrar por otro lado. ¿Y quién sabe cuántas alarmas pueden tener ahí dentro? No, no. Tendré que desconectarlas todas con este pequeño cortaúñas. ¿Verdad, Capitán? Afirmativo. ¿Quién es, sirena? No está mal, ¿eh? Además, puedo sintonizar todos los canales de la policía y los de la compañía eléctrica con este chiste. Ten cuidado allá arriba. Tranquilo, Ray. Tranquilo. No pasa nada. Hay que darse prisa. Estamos perdiendo un tiempo precioso. Oye, ¿por dónde empezamos a buscar una vez que...? Empezaremos por el jardín. Luego registraremos el sótano. Ten cuidado, Art. Ve despacio, ¿eh? Me llaman Art del Seguro. Como no sea la hora de comer. Art. Seguro que sabes lo que vas a hacer. Me parece a mí que ese no se aclara. ¿Y por qué no has subido tú? ¿Está muy alto? ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Llamo a una ambulancia con ese chisme! Estoy bien. ¡Estoy bien! ¡Ah, mierda! Me ha dado una descarga, pero estoy bien. ¿Puedes andar Art? ¿Cien te sostienen las piernas? Huele esto. Ya estoy mejor. No, 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 no. ¡Mirad mis manos! Tengo las uñas negras. Y los empases... ¡Arriendo! ¡Mirad esto! Has conseguido desconectar la alarma. ¡No funciona! Buen trabajo. Enhorabuena, choca a esos cinco. Voy a instalar el puesto de observación. De acuerdo. Toma. Te hará falta esto. Tengo. ¡Eh, eh, eh! ¡Rulfill! Oiga, ¿qué hace con esas armas? Tú cállate y ponme a pintar tu casa. ¡Oiga, Rulfill! ¡Fuerte! ¡Bravo, bravo, Rufill! ¡Oh, Rulfill se ha hecho daño! ¡Diablos! Estoy bien, estoy bien. Ha sido un salto estupendo. Grupo especial uno. Aquí, Ojo de Lince. Tenéis vía libre. Recibido, Ojo de Lince. Vamos a saltar. Recibido. Pirata rojo, pirata rojo. Rey puede pasar. Bien. Pirata rojo, pirata rojo. Ahora tú puedes pasar. Misión cumplida, corto.